Desde este lugar histórico para ambos pueblos, quiero enviar un saludo cordial y fraterno al querido pueblo de Ecuador, con el cual mantenemos históricos lazos de hermandad y cooperación y estos han perdurado por largos años. Hemos superado desafíos enormes en base a la cooperación y el diálogo. Hoy estamos llamados a hacer frente a las amenazas comunes y a proteger y mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones. En ese sentido, me permito plantearle respetuosamente una acción conjunta frente al riesgo de un fenómeno del niño costero que podría presentarse en los próximos meses y afectar a nuestras poblaciones en ambos lados de la frontera. Necesitamos también una acción conjunta más firme y eficaz contra el crimen organizado. Esas redes delictivas transnacionales que lucran de la trata de personas, del tráfico ilícito de migrantes, del tráfico ilícito de drogas, de armas y contrabando. Otro de los retos comunes es el Impulso Proyecto Binacional Puyango-Túmbes, un esfuerzo conjunto para irrigar miles de hectáreas de cultivo en la región fronteriza. Presidencia de la República del Perú Compunche Perú, Gobierno del Perú